Amor Amor A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Y si era de tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no estás, que ya no existe más A ti la amo, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentre la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Sé que ya no estás, que ya no existe más A ti la amo, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentre la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Pero quisiera ya poder Poder volverte a ver Aunque un instante fuera Y nada más Acariciar tu piel Tener de tu niñez Que todo fuera un sueño Y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más A ti la amo, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentre la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará No aguantará jamás No aguantará jamás Lo congelar民 fired Gracias.